¡Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros! Hoy os traigo una rutita algo especial No en sí la ruta, que tampoco es que sea especial por nada Es una ruta de montaña que hoy está bien Pero es especial porque es una ruta solidaria Y qué mejor que hacer deporte y ayudar La verdad es que esta idea que ha tenido el grupo ADECO Me ha parecido buenísima Y os cuento un poquito de qué va De todas maneras, debajo os voy a dejar el enlace Para que tengáis la información mejor que la que os voy a decir yo Y nada, esto consiste en... Un programa que se llama Win for Youth Y para ayudar a jóvenes y niños en riesgo de exclusión Y consiste en que ellos hacen una donación Por cada kilómetro o minuto, ahora os explico Que tú hagas Es decir, creo que en el caso de los kilómetros Ellos donan un euro por kilómetro Y esto es para deportes como el atletismo, natación Bici, ciclismo Y en este caso pues serderismo Y luego tienen minutos Que acumulan minutos en otros deportes Pues como el balcesto, el fútbol El... Padel Y nada, pues la verdad es que lo que os digo Me parece una idea muy buena Poder ayudar y encima hacer deporte Así que nada Esto me lo comentó mi amigo César Y dijimos, pues vamos a preparar una rutita Y eso es lo que hicimos Miento un poco porque realmente No preparamos una ruta Nos pilló un poco así todo rápido Y no preparamos nada Pero en este caso creo que vino bien Porque la ruta que íbamos a hacer eran 14 kilómetros E hicimos casi 21 Así que imaginaos las veces que le dimos Vuelta para caer por aquí y por allá O sea, un desastre Pero en este caso Como digo en el vídeo Qué mejor día para perderse Que cada kilómetro montado Así que... Sin problemas ¿Cuál fue nuestra ruta? Pues nos fuimos al pueblo de La Cebeda ¿Vale? Que está en Madrid Es un pueblo muy cuco Recomiendo que les un paseíto Y subimos a Peña Quemada Que son 1833 metros Y nada, pues aquí os dejo Lo que hicimos Y nada, pues aquí os dejo Efectivamente chicos Ya lo hemos conseguido Nos hemos perdido Es verdad que la ruta no está señalizada Y es verdad que tampoco la habíamos preparado mucho Pero bueno Era la típica confianza de Seguro que pues no Pero bueno En esta ocasión no importa hacer más kilómetros Porque pues mira Pues una buena causa Pues qué mejor que mejor Así que esta vez perderse Pues no está mal ¡Hala! ¡Seguimos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Recompensa! ¡Vamos! ¡Darle a Play! ¡Ascary! ¡Impqua becquilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Norraine! ¡Norraine!